La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública Zona Centro celebró su primera reunión regional para fortalecer las estrategias en materia de prevención y combate a la delincuencia. En el encuentro, liderado por Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el comisario general Salvador Cruzneri destacó la importancia de implementar operaciones coordinadas y promover el desarrollo policial. Cada entidad presentó avances y se generaron compromisos e intercambios de información que tendrán un impacto positivo en la reconstrucción de la paz y en responder a las necesidades de la ciudadanía. La participación activa y el diálogo amplio y plural permitieron fortalecer las estrategias y coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad pública. El comisario general Salvador Cruzneri destacó la importancia de estas reuniones para trabajar de manera coordinada en la prevención y combate a la delincuencia y para fortalecer las estrategias que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía. Estamos comprometidos en trabajar juntos para reconstruir la paz en nuestro país y para responder a las necesidades de la sociedad, dijo. La reunión regional de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública Zona Centro es una muestra del compromiso y la cooperación de las entidades en la lucha contra la delincuencia y en la construcción de una sociedad más segura. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día